Me estoy quemando por tomar Me estoy quemando por tomar Pues se me antoja una cerveza bien helada Me está matando la ansiedad porque a mi lado ya no está Mi prenda amada Me estoy quemando por tomar Y llegar tarde ya a punto de madrugar Con mi guitarra he de cantar que tú regreses por piedad Te extraña mi alma Y si no quieres regresar Voy a ponerme otros tres días de parraga Para que sepa que por ella sufrí mi alma Y así borracho mi vida se acabará La Bertinisa de Culiacán Me estoy quemando por tomar Y llegar tarde ya a punto de madrugar Con mi guitarra he de cantar que tú regreses por piedad Extraña mi alma Y si no quieres regresar Voy a ponerme otros tres días de parraga Para que sepa que por ella sufrí mi alma Y así borracho mi vida se acabará Pero si aceptas regresar Yo te prometo que dejaré la tomada Voy a entregarte el corazón, el cuerpo y alma Pero por lo pronto Me estoy quemando por tomar Yo te prometo que tomar Sin dinero me quedé, díganme quién va conmigo Quién en verdad es mi amigo, es hora de demostrarlo Ahora me tocó perder, hoy me toca estar abajo Tantas veces ya he ganado, la balanza se ha inclinado en mi contra Se vinieron los problemas, muchos me dieron la espalda Pero cuando bien andaba me seguían a la parranda Bien me lo dijo mi viejo, ten cuidado Si hay feria están contigo y si no te hacen a un lado Y porque no todas son ganadas, a veces toca la de perder Una vez ya estuve arriba, a mí nadie va a contar Ya me sirvió de experiencia, ahora toca levantarme Una manda tengo clara por la cual saldré adelante Se lo prometí a mi madre, que de su hijo esté orgulloso y voy con todo No entendí con los consejos y he aprendido a la mala Experiencias da la vida cuando mal nos hace falta Y aprendí bien la lección, sigo vivo Y me levanto porque puedo les demostraré quien soy No entendí bien la lección, sigo vivo No entendí bien la lección, sigo vivo Yo nací allá por tierra caliente, entre cerros de la Sierra Verde La pobreza conozco de niño, y donde estoy yo no olvido a mi gente Hoy bendito sea Dios trabajando, en mi bolsa no faltan billetes Trabajando en Estados Unidos, he logrado lo que antes soñaba Ustedes que trabajan a diario, saben bien lo que cuesta librar Hoy no tengo dinero de sobra, pero muy pocas cosas me faltan Con dinero que traiga en mi bolsa, y una Barbie pa' matar el tiempo No me gusta ser exagerado, pero tampoco piense en que es cuento Si alguien dice que soy malgastado, es mi lana y así ando contento Voy a disfrutar de la gran vida, y a gastar hasta donde se ofrezca No soy de esos que lo van guardando, y que a diario de todo se quejan Al morirse no se lleva nada, al que no ha trabajado le queda Si el dinero no sobra no le hace, me conformo que vaya alcanzando A la vida no le doy problemas, mientras pueda seguir trabajando Y si esperas tu dinero de lo alto, te la vas a seguir pellizcando Cuando muera quiero que me lleven, a la tierra donde yo naciera Y sin llantos me den sepultura, si es posible que sea en mi parcela Soy consciente de un dicho que dice, vos a la hora que mundo hay te quedas Salud, let'球 se engane Profesion, frecuencia para bajar Salud, let'球 se engane ¿Qué pasa? La Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y puro Benitez de la Sierra Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy Otoño Cris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser por esa día de veras En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me detengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y negocio y recone dejo que se aleje si me da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Muy media afición, amigo de las barras De noche sin timón, navega sin amar Y dentro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarra Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se aleje si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Esto, ay que locosidad Ay no más Es de Sinaloa Todo el tiempo me gustaron los negocios Este morro temiamente de empresario En la tierra del tequila fue mi infancia Cien nega del pastor para ser exactos A California fue rifarme la suerte En Los Ángeles es donde radicamos Por la perla me paseo muy seguido Al lado de una dama y es mi esposa Que nunca me falten ella y mis hijos Mi motivo de seguir para adelante Un ángel que desde el cielo me cuida Y siempre me bendice por todas partes La vida da muchas vueltas y aquí andamos en el ruedo Subiendo hasta arriba Trabajándole derecho he demostrado También se puede triunfar Empresario o comerciante Así me pueden llamar Con un tequila celebrando los triunfos Alegre el andemira Vamos bien y es porque le he trabajado Nunca me he olvidado yo de mi pasado Mi presente disfruto me doy mis gustos Me le monto a la trocona o a un caballo De niño siempre soñé lo que ahora tengo Gracias a Dios que me permitió lograrlo Me gusta gastar verdes me doy mis lujos Me gusta ganarlos haciendo mi jale Me relajo escuchando música en vivo Mi familia y mis amigos que no falten De botas y sombrero al estilo de antes Y sería la manera de comportarme La envidia no duerme y me sigue los pasos De aquí los miro de arriba Me ha costado llegar a donde he llegado Ni un cabrón me va a tumbar Empresario o comerciante Así me pueden llamar Con un tequila celebrando los triunfos Ya me paso a retirar ¡Suscríbete! 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 Mientras limpiaba mi cuerno, un recuerdo entró en mi mente Al ver lo que había logrado, y te tratan diferente Como ya no soy el mismo, hoy me respeta la gente A como sufrí en la vida, desde que estaba chiquillo Sufrí las penas más duras, junto con mis hermanitos Casi con los pies descalzos, y nuestros trapos viejitos Mis padres eran muy pobres, mi destino cambiaría Todos te miran abajo, hasta la misma familia Como si apestaras feo, cuando te ven, se retira Sentía tristeza pariente, y una rabia incontenible Esto tiene que cambiar, día con día me lo dije Aunque arriesgando el pellejo, tengo lo que siempre quise Ahora me busca el gobierno, pues me quieren apresar Dicen que soy peligroso, y sanguinario de más Yo no más voy alineando, al que no está en el corral Me gusta gozar la vida, con amigos y mujeres Estoy consciente que un día, una tumba de envolverme Pero eso no me preocupa, mientras me lleguen de frente Me siento muy orgulloso, de ser gente de la mañana A los traidores doy piso, y al que se pasa de lanza Pero siempre respetando, al que no está en la jugada Mi cuerno ya está aceitado, y el patrón me está llamando Seguro que cambiaremos, la clave se oye en el radio Si los contras se atraviesan, no hay más que despedazarnos Si los contras se atraviesan, no hay más que despedazarnos Se me acaba la vida, ahora que ella no está aquí conmigo Se fue la alegría, y llenó el dolor a mi corazón No puedo olvidarla, hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla, no la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta, como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día, o así tú le haces falta, a mi vida Cielo de estrellas, llévanme a ella, y devuélveme su risa Quiero mirarla, para decirle, que me faltan sus caricias Cielo de estrellas, dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor No puedo olvidarla, no hay más que despedazarnos No puedo olvidarla, hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla, no la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta, como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día, o así tú le haces falta, a mi vida Cielo de estrellas, llévanme a ella, y devuélveme su risa Quiero mirarla, quiero mirarla, para decirle, que me faltan sus caricias Cielo de estrellas, dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor Cielo de estrellas, dile que vuelva De verdad, como hace falta Joaquín Y aunque no está aquí, bien firme el legado Hijo, ya no me pude despedir Pero desde aquí, les mando un abrazo Esta no la vi venir, más yo estoy aquí Y ahorita, ¿para dónde, mi amor? Pero la vida es así, les mando decir que se anden con cuidado Padiraguato, la sierra, donde crecieran Esborracho, la tuna Caminos entre veredas, tener sus pruebas Y que esa su estatura Fue tirante fue el lugar Como olvidar esa famosa fuga Y varios años atrás Por quererlo matar, se llevaron un cura Cuando el viejo siempre estaba Siempre pajada, la 701 Fue rimo pa' la bailada Fue paso de abajo, no una pelo rubio Bastante seguridad Por todo el lugar, relajado y seguro Al mando de Cholival Por el militar, más brindado que un muro La verdiniza de Culiacán Alegre y enamorado Por varios rechazos, dejó varias semillas El mayor es a Chibaldo Junto a su hermano y lo de Jesús María Uno que otro más por ahí Sin mencionar, pero iba a su familia El germen los va a quedar Le de rezar y un abrazo hasta arriba Amisades de grandeza Y pa' las guerras Muy pocos me llegaron Copares por donde quiera Pero en mi ausencia Todo cambio de bando Un agente federal Paso no va a pasar aquí encerrado Por no querer arreglar Me he dicho que Iván me hubiera fusilado Ya con esta me despido De mis amigos De mi recho y mi madre Lo que corre los bonitos De esos viejitos Como el de L.M. Grande Música 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 No sé qué caro estoy pagando Siempre mi mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa no lo sé Música Ahora dime tú qué hiciste Qué hiciste de mi vida Ay de mí Qué caro estoy pagando Por quererte Como un delito que no cometí Música Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Música Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Música Mi castigo fue tu amor Que me fingiste Música Música Ahora dime tú Tú qué hiciste Qué hiciste Qué hiciste de mi vida Ay de mí Qué caro estoy pagando Por quererte Como un delito que no cometí Música Música Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Música Tengo roto el corazón Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Música Mi castigo fue tu amor Que me fingiste Música 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 Desde el momento en que Mis ojos te miraron Música 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 Te penetraste en mi pecho Como una espina Música 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 Por ser hermosa Y por ser la mujer más linda Música 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 Que culpa tengo Tengo de quererte sin medida Música Si aquí en mi mente Noche y día Estás presente Música Música Si me quisieras Hasta lo imposible haría Música 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 Es que feliz estás Hasta que venga la muerte Música Quiero decirte que Tengo muchos defectos Música Quizá por eso tú Te niegues a quererme Música También te digo que En el mundo no hay perfectos Música Tengo esperanza de que Un día llegues a amarme Música Música Si tú pensaras en todo lo que te digo Música Música Comprenderías Toditito lo que siento Música Música Si me quisieras Tú serías feliz Conmigo Música Música Porque olvidarte Solamente Que esté muerto Música 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 Para que sepas Lo que mi pobre alma siente Música 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 Así te digo Así te digo Porque eres la más bonita Música 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 Adiós, adiós, amor De todos mis amores Música 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 No estés triste Por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Música Que no es pecado cuando se hace con amor Música Música No te atormentes Música No tienes por qué saber Lo que hiciste conmigo Música Música Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo Música Música No te preocupes anda ven Dame otro beso Música Música Que el testigo no va a decir nada Música Yo me encargo de eso Música Música Luna llena Música No le digas a nadie Música Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltabas del aire Música Música Luna llena Música 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 Y es muy normal Y es muy normal si se te vuelve necesidad Música No te atormentes No tienen por qué saber Música 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 Besarte de los pies a la boca Que el testigo no va a decir nada Quítate la ropa Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Cómplice traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Andan diciendo por ahí Que me quieren dar de tiros Que porque soy mujeriego Que por negocios prohibidos Yo sé que muchos que quieren A recortarme el camino Que traigo billete verde Que porque ando en el peligro No le temo a los balazos Ahí traigo un cuerno de chido Y el que no lo quiera creer Que le brinque a lo barrido Me gusta rifar mi suerte Al estilo Sinaloa Me gusta escuchar corridos Y que suene la tambora Soy de este rancho querido Donde se da la amapola Y arriba la sierra compa Andando en este negocio Nunca te debes confiar Porque hasta el mejor amigo Bien te puede traicionar Y te mandan al panteón O acabas en el penal Si se trata de mujeres Me gusta rifar mi suerte Traigo un con que defenderme Y no le temo a la muerte La muerte La muerte ha de ser bonita Si me matan frente a frente Me gusta rifar mi suerte Al estilo Sinaloa Me gusta escuchar corridos Y que suene la tambora Soy de este rancho querido Donde se da la amapola Donde se da la amapola No le teme a la muerte Y que suene la tambora No le teme a el mal Que te quiero vida mía Porque tú sabes que mi amor se terminó Ya no es como antes cuando mucho te quería Y te adoraba con todo mi corazón Me voy muy lejos donde tú jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y mi existir Perdón te pido por decirte tantas cosas Pero al callarlo se hace grande mi sufrir Poquita fe, poquita fe Yo te lo juro que tengo poquita fe Poquita fe, poquita fe Es lo que tengo para volver con usted Ahí nomás viejones Y arriba Sinaloa Y arriba Guerrero, como no cachos Me voy muy lejos donde tú jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y mi existir Perdón te pido por decirte tantas cosas Pero al callarlo se hace grande mi sufrir Poquita fe, poquita fe Poquita fe, poquita fe Yo te lo juro que tengo poquita fe Poquita fe, poquita fe Es lo que tengo para volver con usted ¿Qué te pido por decirte tantas cosas Bueno, como no me nadar con usted Quien 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 Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Pues en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti yo había tenido otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te desee Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Pues en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti yo había tenido otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te desee Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Por hondo que sea el abismo Yo sé que voy a salir El día que venga la muerte Me quitará de sufrir De la tumba si no salgo Sé bien que será mi fin Por eso yo en esta vida Soy alegre y parrandero Me gusta gozar la vida También gastar mi dinero Guardarlo sería un pecado Que ha muerto pa' que lo quiero Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años La vida sería distinta Sin penas ni desengaños Amigos no somos nada Y en cualquier rato nos vamos Amigos que están presentes Escuchen lo que les digo Gastar dinero es un gusto No es un dinero perdido Cuando estén agonizando Se acuerdan de lo que digo Amigos ya me despido Me voy a echar Me voy a echar unos tragos La vida pasa volando Eso ya está comprobado Cuando menos te imaginas Puedes estar sepultado Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años La vida sería distinta Sin penas ni desengaños Amigos no somos nada Y en cualquier rato nos vamos Amigos no somos nada He visto entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento Y en mi mente ya eres tú El sol te está mirando por delante El mar te está mirando por delante Mirando desde el sur Te miro de repente El horizonte es tan estante como tú Corazón que le has hecho a mi corazón Corazón Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tu por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor Y con ustedes Las guitarras mágicas De los Benítez De los Benítez de la Sierra Te miro de repente El horizonte, el horizonte, el horizonte El horizonte es tan estante como tú Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tu por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena, canción de amor 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 Gracias por ver el video Una servilleta va envolviendo una cuartita La serie setenta le va deteniendo el cinto Y el sol no le pega, es de sombrero el amigo Entre vaciladas, al cañón pega un soplido Le pide a la banda, sus corridos preferidos Y el que más le agrada, es el del 4x1 Pinta de ranchero, porque así Meño fue criado Entre monte y cerro, es un hombre de a caballo De lado el sombrero, porque cien por ciento mayor No diré su nombre, nomás les deje una clave Por respeto al hombre, pero el que ya sabe, sabe De nadie se esconde, su territorio es muy grande Que pide al norteño, por una mujer bonita Se le vuela el sueño, con las canciones viejitas Esa del moreño, y el que cura con saliva Ya pa' despedirse, volaron los pavos reales Y si va a seguirle, pide la del M grande A su gente sigue, que a los cuartitos no falte Fue ágil, que a los cuartitos no falte Caminar a la sierra, pa' despejarme la mente Llevé un bolsón de perico y unos tragos de agua ardiente Solo mi cuerno de chivo, me acompaña como siempre Desde la cima del cerro, todo mi pueblo miraba Y sería por el perico, pero a mi cuerno le hablaba Pasando por mi mente, a lo que me dedicaba Le preguntaba a mi cuerno Cuántas balas has tronado Dime mi cuerno de chivo, cuántas vidas has quitado Mi cuerno no contestaba, ahí estaba muy callado Y sé con mi propia vida La vida de un pistolero Contigo hicieron un arma con un pedazo de acero Tal vez yo escogí mi suerte, pero por ti decidieron He defendido mi vida, pero tú me has ayudado Y si algún día me encerraran, tal vez quedarás librado Pero seguirás matando, tú ya naciste enmarcado Y si algún día me fallarán Y muero en la balacera Debajo de unos encinos, ahí por favor me entierran Y que te entierren conmigo Para que ya nadie muera Y que te entierren conmigo Todo por servir se acaba, en esta vida no dura Nadie una eternidad Traemos el tiempo marcado, estamos de paso La muerte muy pronto nos ha de llevar Esta vida es muy cortita, en solo ratito Hay que saberla vivir Todos venimos de paso, por eso vive feliz De rato menos pensado, ya no estaremos aquí Por eso soy un desmadre, pero bien trabajador Tengo porque lo que hago, lo hago siempre con pasión También porque soy sencillo, que pa' eso me enseñó Me gusta ayudar los míos, y cada día le doy gracias al creador Me podrá mirar calmado, contento, enojado Depende de la ocasión Me gusta ser buen amigo, me gusta ser buen amor Para los que no me conocen, lo que me sobra es corazón En sí, la vida es valiosa, y por otro lado, la vida no vale nada Podemos tenerlo todo, que no será eterno, todo por servir Por eso soy un desmadre, pero bien trabajador Por eso soy un desmadre, pero muy trabajador Tengo porque lo que hago, lo hago siempre con pasión También porque soy sencillo, que pa' eso me enseñó Me gusta ayudar los míos, y cada día le doy gracias al creador Ahí quedó mi compa, la Bertiniza y mi compa Rodrigo Rodrigo Guerrero, que nomás la pura neta Ahí nomás mi compa ¡Gracias! ¡Gracias!